Bueno, la información para que el voluntario de bomberos pues aquí está la que va la cuban que se cuenta en la que va a yelo a giz en gatzique la el chul tu la cabal sino que la caja haki tu cabal ta a catalsque pues le ante cuenta ta cha haki ni talema la recomendación en ta cha cha haki un pate va la cuban y un mascarilla chun pate pues ticat chnk apicatón la recomendación y dicen batzik pues la cuban go cumplir la la quiza pa giz en gatzik va a ukece ni aupane ni sa cha haki sqia pues la cuban va a cubrir tu lo va la el chulo eche la ula su mercado pues la tegoza no hay mascarilla pues quizás katalak un pate va a jala va a yelo que la uli yelo chome la uli tu guatemala tan nachin cuchol tucucchina yo katalak pero ilu chome le kat uliu vete ilu kat uliu tu guatemala pues chel pues chove valvet katen chel ta katalak ala amas katalak presidente va mal noventa y cinco beton aca sobebe katnim chriya ta katalak un pate entonces ni calche pasete kitz en gatzik para la cuban que cuenta han galashpan y ilu no pa tu cable mega visione sea pues es coche no informaciones pasete kitz en gatzik